Bueno, tengo entendido que estás tratando de compartir esta enseñanza a través de cursos. ¿Cuál ha sido el resultado de ellos? Ha sido maravilloso porque ya hemos tenido un par de grupos a quienes impartimos este curso. Yo me certifique como educadora para dar este tipo de talleres, este tipo de cursos en Guatemala. De hecho, soy la primera centroamericana y la tercera latinoamericana. Es nuevito, nuevito el sistema. Como te decía en el primer bloque, desde el 2006 se dio a conocer al aire a través del show de Oprah Winfrey, por cierto. Lo pueden buscar en internet, ahí hay más información. Y entonces, al momento en que yo lo logré experimentar con mi primera bebé, dije que esto es algo tan maravilloso, tan útil como papás. Entonces, lo lindo, Haroldo, y tú lo decías muy bien, el hecho de que papá se involucre también y que él también entienda a su bebé, es algo que los fortalece como pareja, es algo que los fortalece en su autoestima de padres, porque ya no es esa burbuja mágica entre mamá e hijo, sino papá también está y es algo que beneficia definitivamente al bebé. Más que a nosotros como pareja, digamos al bebé, saber que papá también está atento, que papá también lo entiende, que papá se involucra. Es maravilloso. Y tuvimos entonces estos primeros grupos y nos fue muy bien. Había papás, por supuesto, que estaban esperando a su primer bebé, otros que ya habían tenido bebés, pero que igual estaban esperando, otros que tenían a su bebé recién nacido. Y los resultados fueron increíbles porque llegaron un par de personas que ya eran las que ya tenían a su bebé recién nacido y me decían, Tuti, es primera vez en lo que llevo de tiempo con el bebé que duermo toda la noche, porque entiendo que no tiene hambre, porque entiendo que es lo que él quiere a medianoche. Y estaba solo incómodo y necesitaba que lo tapara. Y ahí se quedó dormito toda la noche y pude descansar y estaban felices. Y otras personas me dicen, qué increíble, porque iba en la calle y escuchaba el llanto de un bebé y decía yo, tiene hambre, ¿verdad? Ya, como que iban identificando. Entonces, es muy bonito porque cualquier persona lo puede aprender. Hay personas a lo mejor que tienen un oído mucho más fino y se les va a hacer mucho más fácil que otras, pero eso no quiere decir que no lo puedan aprender, que no lo puedan poner en práctica. Entonces, el curso yo creo que fue muy satisfactorio. Las parejas que llegaron, porque el curso va enfocado a la pareja, no solamente a la mamá, sino queremos que los papás se involucren. No me dejarás mentir que parte de las grandes deficiencias que tenemos como sociedad es que desde el núcleo se está desmoronando y es la pareja la que no está funcionando. Y por eso, qué lindo que en momentos tan importantes como traer a un niño, un bebé a casa, papá y mamá estén unidos, estén involucrados en su educación y sobre todo en ese sistema de comunicación, que desde bebitos les permitan entender a esos bebés de alguna manera inconsciente, que son escuchados, que son importantes para los papás que ahí están para satisfacer sus necesidades. Entonces, es muy lindo ver a parejas involucrados, los dos, tratando de entender el curso y llevándolo a cabo y entendiendo perfectamente el lenguaje de los bebés. ¿Esta es una técnica? ¿El saber escuchar se convierte en una técnica o no? Pues sí, yo creo que como cualquier cosa, con la práctica uno puede ir escuchando. Sin embargo, no es nada complejo. El curso es de dos días, un par de horas nada más, porque muchas como van esperando bebé, es muy incómodo tener toda una mañana, toda una tarde, pero igualmente lo que se hace es en el primer, en la primera parte del curso se da algunas cuantas de estas palabras, se le llama en este sistema, y a la siguiente se da el resto. Y entonces esa semana de intermedio muchos logran experimentarlo, ya sea con sus bebés o con otros bebés, el sobrinito, el amiguito o el desconocido que pasó por ahí, y entonces van afinando su oído poco a poco. Eso es lo interesante, que yo creo que cualquier persona lo puede, no es que uno tenga talento, habrán personas que sí lo tengan y que lo van a cachar mucho más rápido, pero uno lo puede ir desarrollando porque uno ama a su bebé, uno quiere entenderlo, uno está atento, y entonces uno cambia la manera en que responde al llanto del bebé. Muchos dicen, ay, estoy llorando, toma, mejor, quédatelo tú, ¿verdad? Y en lugar de hacer eso, lo que van a hacer es, a ver, le voy a poner atención, voy a tratar de escuchar qué me está comunicando y qué voy a hacer yo para que se tranquilice y para que esté mejor. Y entonces todo ese sistema va cambiando, estamos más abiertos a escuchar incluso el llanto del bebé, incluso antes del llanto, porque según esta teoría, y así es, lo hemos comprobado, que los bebés emiten ciertos balbuceos antes de empezar a llorar. Y entonces si en esos balbuceos logramos detectar esas palabritas, el bebé no llega a llorar, ya llega a llorar cuando está desesperado, cuando no se le atiende, cuando está, pues sí, inquieto, porque no ha sido satisfecha a su necesidad de hambre, de sueño, etc. Y además creo que toda la familia va a salir ganando. Sí, sí. Empezando por el niño. Sí, definitivamente. Y siguiendo por los padres, ¿no? Sí, y es que es algo que yo soy, tú lo sabes muy bien, yo soy psicóloga clínica y voto al 100% por la comunicación, la comunicación entre la pareja, la comunicación en la sociedad, con los hijos, la manera asertiva que tenemos que comunicarnos con ellos para educarlos. Y sé que esa comunicación no solo empieza desde el vientre cuando le hablamos a nuestro bebito y le tratamos de comunicar nuestros sentimientos, sino cuando va creciendo también desde recién nacido. El que él entienda con esas acciones, digamos, no verbales, de atenderlo inmediatamente, que él sepa que tengo una necesidad y papá y mamá están al tanto de mí, quiere decir que yo soy importante, quiere decir que están al tanto de lo que yo soy, de lo que yo siento. Y eso le va a permitir al niño más adelante, digamos, seguir con ese canal abierto de comunicación con los padres. Tuti, en estos cursos que ya has impartido, ¿hay posibilidades de otros en el futuro? Sí, efectivamente, en mayo tuvimos, bueno, empezamos ya con uno, pero vamos a estarlos haciendo recurrentemente porque gracias a Dios, creo yo, es una bendición que nos da Dios el que existan más y más personas esperando bebés y más y más personas, Haroldo, tratando de involucrarse más en este proceso. No es simplemente mi esposa está esperando, sino yo he escuchado a más parejas que dicen estamos esperando un bebé, los dos. Y entonces digo, qué lindo que cada vez hay más personas. Y sí, pues obviamente los nueve meses van variando según la pareja y estamos abiertos a ir abriendo cupos del curso. Es cupo limitado porque queremos que sea muy personalizada la enseñanza también de este tipo de sistema. Y eso va a estar abierto para durante todo el año, vamos a hacer un pequeño receso por ahí por agosto porque viene un bebé muy especial también, pero sí vamos a continuar con este tipo de cursos. ¿Y dónde las personas se pueden comunicar? Claro que sí, la página de internet del proyecto que he estado desarrollando dentro del cual trajimos el sistema de Dunstan Baby Language de lenguaje del bebé es www.iniciativate.com y si no pueden escribir a Dunstan, así como se escribe, dunstan.iniciativate.com y ahí nosotros vamos haciendo los diferentes grupos según se vaya llenando el cupo y vamos ya poniendo fechas para irlos realizando. ¿Teléfono? Teléfono no hay ninguno especialmente, es por internet más bien como lo manejamos para poder ir teniendo esta personalidad, sí como hacer un trato personal pero directamente a cada uno de los correos de las personas y ver sus necesidades, incluso cuántos meses llevan de embarazo o si ya nació el bebé, etc. Bueno, si hay alguna pregunta, ¿por qué está ella ahí? Si de todos modos sale en vivo a la mañana. Ya sale en la mañana. Lo que ocurre es que me pareció muy interesante permitirle a los guatemaltecos allá en casa como seguir creciendo en conocimiento porque uno de verdad a los niños los oye llorar a todos igual si tiene hambre, si tiene sed, si está mojado o cualquier cosa. O sea, para uno es igual y ahora resulta que no, que ellos tienen un lenguaje. Entonces cuando ella me comentó me pareció muy interesante para que usted en casa, pues igual que yo, siga aprendiendo. Hacemos el último corte comercial y regresamos en un momento.